Ahora la palabra, nuestro compañero el senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Gracias. Ayer, en el Monumento a la Revolución, presentamos a la Nación el Paquete de Reformas para Modernizar el Sector Energético Nacional. Hoy, ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciamos formalmente el proceso legislativo de nuestras propuestas. Se trata de iniciativas construidas desde la sociedad y con la mirada puesta en el futuro, que recogen la opinión de connotados especialistas en la materia, que genera consenso en la izquierda y que de aprobarse servirá para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como pilares de nuestro desarrollo económico y como ejes de la transición energética de nuestro país en este siglo. Es el momento de los contrastes, por lo cual debemos tener claro qué tipo de debate merece la ciudadanía de sus legisladores. Las senadoras y senadores del PRD estaremos a la altura de la importancia que tiene la reforma energética para nuestro país. Hemos acreditado nuestra firme voluntad de que estamos y seremos promotores de un debate serio y responsable. Creemos que los radicalismos y las estridencias no suman a nuestra causa, sino por el contrario, sólo terminarían aislándonos. Somos partidarios, sí, de la mayor difusión de todas las propuestas y de conocer de manera directa la realización de la consulta ciudadana que tendrá lugar el próximo 25 de agosto y 1 de septiembre en todo el país. No es lejos de las visiones que se empañan en presentar un panorama catastrofista de petróleos mexicanos para justificar su apertura al capital privado, nacional y extranjero o del optimismo desbordado de quienes ven en las concesiones y contratos la panacea para transformar esta importante industria. Nuestra propuesta responde a la decisión de millones de mexicanos que piensan que el petróleo y la electricidad deben de continuar como áreas estratégicas de nuestro desarrollo y como propiedad de la nación y que es posible fortalecerla y mejorarla con una reforma profunda a su marco legal combatiendo la corrupción y transparentando su funcionamiento. Desde hace meses el PRD ha hecho público los ejes de la iniciativa de reforma que hoy presentamos. Se trata de 12 reformas a leyes ya existentes y la promulgación de una más para fortalecer a Pemex como una empresa de clase mundial que no necesita reformar la Constitución para ello sino liberarla de la inmensa carga fiscal que lleva sobre la espalda mejorar su organización y utilizar inteligentemente los excedentes petroleros. Debe considerarse que Petróleos Mexicanos es la empresa más importante en México y ocupa el primer sitio en ventas totales. A nivel internacional es el segundo lugar en utilidades antes de impuestos. Quinto productor de petróleo crudo del mundo y es el décimo primero empresa la décima primera empresa integrada de todas las compañías petroleras del planeta. Pemex tiene costos de producción, exploración y desarrollo en petróleo comparado con Staitoil, ExxonMobil, Eni, Petrobras y Chevron. Lo que hoy presentamos ante esta comisión permanente es un nuevo régimen fiscal para Pemex para que esta empresa cuente con recursos para inversiones y autonomía presupuestal y de gestión con el propósito de convertirla en una empresa eficaz y eficiente. Nuestra propuesta considera destinar recursos para la investigación tecnológica así como la transformación y fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, se define una nueva ruta para la utilización de los recursos provenientes del petróleo. Se crea el Fondo para Excedentes Petroleros los cuales tendrán que utilizarse para los proyectos prioritarios de Pemex y la CFE así como el desarrollo de una estrategia para el ahorro de combustible y para aquellos proyectos que favorezcan a la transición energética. Estamos seguros que nuestra propuesta responde a las expectativas de una sociedad que desea Pemex que desea que Pemex siga siendo una empresa 100% mexicana. Permítame realizar una breve reflexión. Hasta ahora, la definición de algunos de los grandes temas nacionales nos han polarizado y ha llevado a escenarios de rompimiento que en nada beneficia a la sociedad y a nuestra convivencia política. Esta legislatura debe de aceptar el reto de establecer mecanismos institucionales para que la ciudadanía decida de manera directa sobre cuestiones como el destino del petróleo y del sector energético. Solo de esta manera acabaremos con la lógica de vencedores y vencidos y eso contará con la legitimidad necesaria para los grandes cambios que el país nos demande. Este mecanismo se encuentra ya en nuestra Constitución y espera ser regulado en la Ley de Participación Ciudadana. Señoras y señores, integrantes de esta Comisión Permanente, percibo en los otros grupos parlamentarios representados en ambas cámaras del Congreso de la Unión, apertura al diálogo. Saludo esta actitud. Estoy seguro que con voluntad política y responsabilidad de las tres propuestas presentadas para reformar el sector energético, saldrá algo positivo para nuestro país. Reitero la voluntad de mi grupo de escuchar y analizar todas las propuestas y el compromiso con la sociedad de que el petróleo y la electricidad conserven el estatus que le otorga nuestra Constitución por mandato soberano del pueblo de México. Muchas gracias.